Nos llamó un vecino a Reconquistán. De verdad, por lo que pudo chequear la producción, se trata de un hombre que tiene mucha angustia, mucha bronca, mucha impotencia, porque tiene los miedos que tiene todo el mundo de Reconquistán y se enferma. Ya no es que pasó la pandemia. La pandemia está ahí todavía latente y nadie vio mejoras en el Servicio de Salud de Reconquistán. A pesar de las intervenciones, a pesar de las renuncias de los directores, a pesar de todo lo que contamos, nadie ve mejoras. Así que vamos a charlar un ratito con este ciudadano comprometido que se llama Gonzalo Organieras, que es un vecino de Reconquista, prefiere que lo presentemos así. Y él dice, estamos preocupados porque el abandono que hay acá de la salud pública por parte del gobierno provincial es enorme. Así que, Gonzalo, gracias por hablar. Buen día. Hola, buen día. No, no, ante todo, muchas gracias a ustedes y a la buena predisposición de la productora que atendió mi llamado y se preocupó por contestar, digamos, y por darme un espacio para poder explicar un poco lo que está pasando, que más o menos ustedes ya vienen denunciando de hace rato. Y bueno, es más de lo mismo, siempre es más de lo mismo. Tenemos el paupérrimo sistema de salud que tenemos acá en la ciudad con un hospital intervenido desde el mes de abril. A ver, tenemos el hospital intervenido desde el mes de abril, un consejo de administración que no está funcionando. La intervención va a durar hasta el 31 de diciembre, tengo entendido. Se fue estirando el plazo de intervención. En principio se pensaba que se iba a regularizar la situación, que todo iba a cambiar, que iba a estar mejor. Pero bueno, seguimos con lo mismo, más de lo mismo, todo más de lo mismo. Faltan especialidades médicas, médicos clínicos. Por ejemplo, hoy vino la clínica, estuvo, la médica clínica estuvo atendiendo una sola hora, vino a las 7 de la mañana, ya 8 y 5, 8 y 5, ya no había más médicos clínicos en consultorios externos, en un hospital central, que es un hospital regional, que atiende solo, además de las demandas de los... Pero perdón, Gonzalo, ¿se va a las 8 y 5 por qué? Bueno, ahí está, ahí está. Te hablan de que no hay presupuesto para salud, para crear cargos, que no hay... Te dicen que no hay presupuesto para la creación de cargos, para poner las especialidades que faltan. ¿Hace cuánto que venimos reclamando un grupo de vecinos, de ciudadanos, por una guardia externa de pediatría? A ver, esto es una gran cara vacía. Bueno, se murió Valentina y el padre desde entonces viene reclamando. Después, en el dolor de la muerte de su hija, viene reclamando que por favor se ponga una guardia pediátrica. No hay guardia pediátrica. No hay, no tenemos guardia pediátrica externa en este elefante blanco, en esta cáscara vacía, que es el hospital central de Reconquista, que es un hospital regional que atiende las demandas de Reconquista, Avellaneda, todas las comunas de alrededor, todo el mundo asiste a este hospital. Y no hay un pediatra en una guardia externa. Y toda la gente pasa por el mismo lugar, por el mismo sector de guardia, no importa la patología que tenga, todos van a... Entran todos por el mismo lugar. Todos por el mismo lugar. Y no hay un pediatra para atender la necesidad de los pibes. Ahora, hace poco, hace dos o tres días atrás, otro pibe de 6, 7 años fue mal atendido en un centro primario de salud, en un SIC, que es el centro de integración, son los centros de integración comunitaria que funcionan, para descentralizar un poco lo que es la atención acá en el hospital. Y la médica, aparte, bueno, funcionan muy mal los SIC, las salitas de barrio, ¿viste? La médica le dio al muchachito, le dio un ibuprofeno y lo mandó para la casa. Los padres, preocupados, obviamente, porque la salud del nene no mejoraba, no mejoraba, lo trajeron, cuando lo trajeron, bueno, acá al hospital, ya de la tarde, resulta que terminó el nene en terapia intensiva del hospital, porque tenía líquido en la cabeza, ahora está grave, cosas así, insólitas, ¿viste? Que vos no entendés cómo puede pasar una cosa así. Y aparte, bueno, ¿dónde están los políticos, el arco político en general, hablo, eh? El tipo que está ejerciendo el poder ejecutivo de la ciudad de Reconquista, a ver, es médico, es médico, estuvo en el ejercicio de la medicina, en salud pública, ¿cuántos años acá en Reconquista? Y hoy ejerce el poder ejecutivo de la ciudad, a ver, es médico, lo venimos invitando, lo venimos invitando para que dé la tarde, para que esté a cargo, para que sugiera algún tipo de soluciones, hace un montón, a la última convocatoria que hicimos, porque todos los domingos de cada mes, el domingo... El último domingo, sí. Sí, perdón, el último domingo, hicimos nuevamente la convocatoria, yo mismo le llevé la carta de invitación al tipo, ahí, si ustedes pueden observar, yo les pasé imágenes, y bueno, nada, y el tipo que hizo, en vez de venir a la convocatoria acá, por el pedido de los vecinos, que estamos angustiados, que estamos preocupados, porque el sistema de salud pública es paupérrimo, paupérrimo, tenemos un interventor que no está funcionando como corresponde, la intervención no funciona como corresponde, tenemos un director del nodo de salud, el señor Esperatti, que no mueve la cola de la latilla para venir al hospital a ver lo que está pasando, que encima que hay pocos recursos humanos, funcionan mal, vienen, están una hora, dos horas, se van a la casa, faltan especialidades médicas, tenés un director de hospital, tenés un interventor en el edificio, y resulta que los médicos, los pocos médicos que hay, los pocos profesionales que hay, hacen lo que se les da la gana, vienen una hora, hoy la médica clínica que estaba en los consultorios externos estuvo una hora, de las 7 a las 12 de la mañana, se fue, se fue, chau, no hay más médicos clínicos para satisfacer la demanda de toda la, de toda la, de Reconquista, de Avellaneda, de todas las comunas. Sí, sí, el hospital de Reconquista es el hospital central de todo el norte de Santa Fe, no solamente de la ciudad, de Avellaneda, digamos, todo el norte se atiende allí. Estoy fijándome que la movilización de ustedes fue el domingo 31, fue el día de la fiesta de la torta frita, ¿no? Ah, sí, el tipo, ¿qué hace el tipo? Es una zozobra terrible. ¿Qué hace el tipo, el intendente, el médico? El médico, y quiero resaltar la palabra médico, porque este tipo es médico y estuvo en el ejercicio de la medicina en salud pública muchos años en la ciudad de Reconquista. No notó que había falencia en el sistema de salud, no lo notó siendo médico, no lo notó. Hoy es intendente en el ejercicio del poder ejecutivo de la ciudad, no, no. Se va a comer torta frita y a sacar foto con un cantante de cumbia, cuando nosotros los ciudadanos estamos reclamando por una mejora en salud pública, por una atención para nuestros pibes, que no hay una guardia pediátrica externa en el hospital. Es lamentable, la verdad es que es lamentable. A mí me daría vergüenza, me da vergüenza ajena. Te hago una pregunta que no sé si la podés responder vos, pero nosotros teníamos entendido, por lo menos hasta el mes pasado, que desde que asumieron la gobernación, la ministra no fue a conocer el hospital de Reconquista. No, no, el caso, permitime, gracias por el espacio una vez más, permitime una interpelación. Señora ministra de Salud de la provincia de Santa Fe, si es que está escuchando el programa o si alguien... Alguien se lo cuenta, sí, seguro. Señora ministra, señora ministra, a ver, usted levante la cola de la silla y venga al norte provincial, porque el norte provincial es parte de la provincia, que valga la redundancia, usted no pisó desde que asumió, no pisó el norte provincial, no pisó el hospital. A ver si se entera, mandó un interventor acá, le estiró el plazo para la intervención que vence el 31 de diciembre y el hospital sigue siendo un desastre, sigue siendo un desastre. La atención primaria de salud es un desastre, la gente se muere, no tenemos ambulancia, el 107 de emergencia es un desastre. ¿Cómo no tienen ambulancia? Si el gobernador fue al entregar la ambulancia. No, 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 hay seis ambulancias... En el 107 de emergencia que está a la vera de la ruta 11, en el 107 de emergencia que está a la vera de la ruta 11, que funciona en la ciudad de Avellaneda, hay seis ambulancias paradas, seis ambulancias paradas que no están funcionando. ¿Por qué? Lo que te dicen del 107, que yo fui el otro día, el domingo, a ver, no había... Están las ambulancias paradas porque dicen que no tienen guita, no tienen plata para repararlas. Seis ambulancias paradas, una sola ambulancia en funcionamiento hay. Y si a vos te pasa algo acá en Reconquista, por ejemplo, suponte, no hay gastroenterólogo infantil, por ejemplo, necesita un gastroenterólogo infantil, tu pibe está delicado, o, por ejemplo, no sé, no hay neurólogo infantil tampoco, o sea, ¿necesitás un traslado a Santa Fe de urgencia? No hay traslado, no hay traslado para Santa Fe, para Rosario, una sola ambulancia en el 107 para la demanda. A ver, 107 de emergencia, te descompensas de tu casa, te agarra un paro cardíaco, hay una sola ambulancia para Reconquista, para Avellaneda y para todas las comunas de la región. Es un... Bueno, ahí no sé si se... Señores, señor Intendente, usted también, señor Intendente de Reconquista, ¿qué está pasando con esto? Es lamentable, ¿viste? A mí realmente me preocupa mucho. Nosotros, digamos, venimos denunciando todas estas cosas. Yo, aparte de hacer uso del servicio de salud pública, bueno, vengo denunciando todas estas cosas a través de... Digamos, yo junto con otro grupo de muchachos, venimos denunciando esto a través de un medio periodístico digital, de Raya al Medio, ¿viste? Tenemos un medio digital periodístico, pero no tiene tanta llegada como los otros medios de comunicación, por ejemplo, Radio 10, que está, por ejemplo, no sé si lo conocés, está un colega tuyo, Rafín, o... Bueno, ¿pero qué pasa? ¿Blindan todo? Los tipos blindan todo. No, sí, sí, lo he sufrido. Lo he sufrido, Rafín, lo he sufrido, pero escúchame, tienen un blindaje mediático, ¡impresionante! Y acá hay otro manejo muy turbio, muy turbio. Si vos me preguntás a mí, en una consideración personal mía, vos me preguntás, ¿y vos qué pensás? ¿Por qué pasa eso? Bueno, mirá, acá hay negocios muy turbios, muy turbios, porque hay gente que está de los dos lados del mostrador. Sí, nosotros lo hemos contado. Gonzalo, lo hemos contado. Nosotros lo hemos contado, el negocio de la gremial médica, la facturación... No, genial, ahí está, ese es el punto. Lo hemos contado todo, digo, lo hemos contado todo. Si vas al archivo, nosotros tenemos todo. Sí. Contamos quién, cómo, cuánto. Eso me valió que Rafín me dedicara algunas tardes en su radio, sin posibilidad de darme a derecho a réplica. Ah, sí, es un sinvergüenza. Siempre a favor de las corporaciones, los medios de comunicación local. Digo, a mí me parece que hay algo que es inapelable, que es el resultado electoral. Lo del domingo pasado fue lapidario para Vallejos, y me da la impresión de que si no toma nota de que todo esto le está pasando una factura política fenomenal, y de que en dos años se va a tener que ir de la municipalidad. Evidentemente estamos en presencia de un tipo indolente, que lo único que quiere es cerrar negocios, evidentemente. Lo único que está buscando es cerrar negocios y favorecerse. Si no, no se explica. Digo, yo no me explico por qué, teniendo todos los recursos disponibles, en lugar de estar del lado de la gente y pidiendo soluciones, decide estar del otro lado y seguir haciendo negocios en lugar de resolver las cuestiones. Digo, yo soy intendente de Reconquista, lo primero que haría es reclamar ambulancias, lo primero que haría es reclamarle a la ministra que venga. Digo, me parece que es... Claro, es una cuestión de sentido común. Pero aparte, un poco de sensibilidad social. Estaba reclamando por una guardia pediátrica externa y el tipo se va a la fiesta de la torta fiesta a sacar fotos con un cantante de cumbia, pero es un amarracho total, un despropósito. Un poco de sensibilidad social con la gente. A ver, sos médico, además de ser parte de estar al comando del ejecutivo local, sos médico, flaco, sos médico. ¿Qué te pasa? O sea, es una cosa de loco lo que está pasando. Y los negociados de la gremial médica, no puede ser que la facturación del hospital esté a mano de una corporación como la gremial médica, que es un despropósito total. Y de acá, desde adentro, de salud, desde el mismo hospital, desde adentro del mismo hospital, se sabotea el sistema. Estoy leyendo una información que me manda un colega de Reconquista, donde dice, hay declaraciones de Alejandro Fir, porque es un delegado de UPCN, que dice que hay como una especie de voluntad tácita de continuar la intervención del UPA, y nos llaman a elecciones para el Consejo de Administración del Hospital. Es como que en realidad no lo quieren regularizar, no lo quieren normalizar, y da la impresión de que quieren que las cosas sigan así. Cualquier cambio significaría, a lo mejor, ceder algún tipo de privilegio. Ojalá tu salida mueva un poco, digamos, el avispero, hace una reacción. Yo siempre digo respecto a Reconquista que en algún momento nosotros nos comprometimos mucho con toda esta historia, y siempre aparecieron personajes que terminaban usándonos para beneficio sectorial, y la verdad que no es la idea. Yo no quiero que haya, digamos, que nos utilicen como recurso para resolver interna. No, no, para nada. Yo no milito en ningún partido político. No, por eso acepté la charla. No tengo ninguna ideología. Por eso aceptamos la charla con vos, y porque además lo que estás diciendo es un... Lo estás diciendo desde el lugar de un ciudadano que reclama que el hospital se regularice, que el hospital cuente con los recursos que tiene que contar. Sí, porque acá la gente se enferma, acá la gente se muere, ¿entendés? ¿Sabés qué te falta decir? ¿Sabés qué te falta decir? Que en Reconquista a la gente es gente. Porque a lo mejor hay una mirada un poco despreciativa del valor de la vida de la gente del norte, ¿no? Es como que... Sí, sí. Y yo le vuelvo a insistir a la Ministra de Salud, a Marta Orano, por favor, le suplico que tenga un poco de humanidad, un poco de sensibilidad social con lo que está pasando, porque acá está en juego la vida de las personas, señora Ministro, señora Ministra. Está en juego la vida de las personas, ¿entiendes? Necesitamos que usted venga y se haga cargo de este descalabro, necesitamos que dé la cara, porque usted no da la cara, no da la cara, esconde el cuello de un avestruz, no da la cara, venga a dar la cara acá, por favor, porque la gente se muere, la gente necesita atención en salud, señora. Y usted está para eso, porque le pagan para eso. Entonces haga ese cargo, que se haga cargo la Ministra de Salud y que venga al norte de Santa Fe, si no viene la cara y regularice la situación del hospital central y que manden presupuesto para crear cargos y para crear la guardia pediátrica que tanto necesitan los pibes. Y nada más, y una sola cosa más que vos me permitís, este domingo próximo a las 18.30 vamos a estar nuevamente los ciudadanos acá en el plasión del hospital, pidiendo y reclamando por la creación de la guardia pediátrica. Así que bueno, es eso, si querés hacerme alguna otra pregunta. No, no, ya a mí me parece que es suficiente, creo que están planteados todos los temas y me parece que lo que hay que seguir de cerca es saber alguna reacción. Digo, hay que ver si de verdad, yo lo planteaba ayer también en torno a una situación que también vive el norte, que es el cierre de una escuela, dejaron de pagar el alquiler de una escuela de ciegos. Y ayer hablaba con un funcionario y me decía, mirá, en realidad lo que está pasando ahí es que le quieren imputar el tema a un intendente. La verdad es que cuando vos escuchás que los tipos te explican todos de la lógica de la interna política y dicen, en realidad es para perjudicar a tal, y no están mirando que en el medio hay pibes, que en el medio hay gente, en el medio hay pibes y gente. Digo, de verdad, da ganas de pedirles a todos que se vayan porque de verdad... Claro, es todo el arco político. Sí, sí, sí. Exacto, es todo el arco político. Todos, todos los sinvergüenzas que hay acá de concejales, el senador provincial, el senador Marcón, jamás vino, jamás interiorizó sobre el funcionamiento del hospital, si funciona bien, si funciona mal, si hay una guardia pendiente. No les importa nada a nadie. El Consejo Deliberante, los Consejos Deliberantes recién ahora adhieren desde lo discursivo, mandando notitas. Señores legisladores, levanten la cola de la silla y vengan al hospital. Recorran el hospital. Fíjense a ver cómo funciona el sistema de salud público. Señores legisladores, levanten la cola de la silla. Señora Martorano, venga al norte, venga al norte porque es su función y le pagan para eso, señora. Un soldazo le están pagando. Tenemos un interventor, tenemos un director de hospital y tenemos un director de salud de la región de acá del norte, que no mueven la cola de la silla. Recorran los pasillos del hospital. Señor director, señor interventor, usted está dentro de este edificio. Ahora yo me encuentro acá en la vereda. Estoy hablando con vos y estoy acá en el hospital, yo en este momento, en la vereda del hospital. Bajen las escaleras, señores, y recorran los pasillos del hospital. ¿Qué pasa? Van a ser las 10 de la mañana y no hay un médico clínico en los consultorios externos en el hospital. Vino la clínica hoy, la médica clínica hoy, estuvo una hora y se fue a la casa. Me dice, ahora resulta que la próxima atención por consultorio externo es recién el lunes a las 10 de la mañana. Vamos, che, una hora, trabajan. Está bien, no hay recursos humanos suficientes. Así que vamos a mandar un mensaje que lo podríamos hacer con corte. Ciudadanos de Reconquista, no se enferme desde acá hasta el lunes a la mañana porque no hay médica clínica, así que evite cualquier enfermedad, no se descomponga, no tenga ningún problema de salud serio porque de verdad no va a haber quien lo atienda. Eso es más o menos lo mismo que no tener atención de clínico en un hospital con la envergadura que tiene el hospital de Reconquista, con el tamaño, con la calidad, con el equipamiento que tuvo en su arranque. La verdad que es una vergüenza. Gonzalo, gracias por todo. No, no, muchas gracias a vos por preocuparte y por mostrarlo que los medios locales callan porque son unos sinvergüenzas y están siempre a favor de las corporaciones tapando todo. Muchísimas gracias a vos y a ver si esto tiene alguna repercusión ahí en la capital de la provincia. A ver, la ministra, si se digna, cumplir con sus funciones. Muchas gracias, te agradezco un montón de corazón. Y gracias a la productora también. Gracias, viejo. Gracias. Chau.